Hoy te voy a enseñar los 3 creadores de contenido que más dinero se han gastado en Squadbuster Porque eso lo han gastado y en que puestos están Así que muy atento, abriendo este cofrecito y vamos con el tercero El que menos se ha gastado, que vas a flipar Y si, estamos viendo al mismísimo Vital Shark En el que la anterior temporada fue top 1 Y desde que ha acabado la temporada no ha vuelto a tocar Squadbuster Puede ser por muchas razones, pero la realidad es que Vital Shark fue el jugador que más dinero le metió en su momento A nivel, a nivel de que se gastó la flionera más menos de unos 1800-2000 dólares Nada mal, la verdad, nada mal Ahora veréis por qué el resto de jugadores se gastó más Porque este jugador lo tenía todo maxeado entre comillas Y fue una auténtica locura Todos conocemos el modo de juego de Vital Shark Todos conocemos las palizas que metía por tenerlo todo en Ultra Pero al inicio de la temporada se quedó muy atrás y decidió volver a Brawl Stars, supongo Así que con unos 1800-2000 dólares Vamos a dejar a Vital Shark en el puesto número 3 Y vamos a pasar al puesto número 2 Que es alguien muy conocido para todos ustedes Y en el puesto número 2 tenemos al Pana Trevor Al Panita Trevor que lo tiene prácticamente todo maxeado De hecho estamos viendo el momento en el que se maxeó al Mago de Hielo Ultra Haciendo un cálculo aproximado leve y doloroso en dólares Igual que en Vital Shark Hay un cálculo de entre 2000 y 2500 dólares Pues tiene más personajes maxeados de los que tenía Vital Shark Y aproximadamente maxear esos 3 personajes Tienen un coste más menos de unos 300-400 Según hemos podido ver Aquí el Pana Trevor la verdad hay que admitir Juega bastante bien Tiene un método de juego no tan agresivo Como a lo mejor nuestro coleguita Andy Creative Pero controla bastante el Pana Trevor Además controlando bien los tops Es uno de los mejores jugadores que tenemos de habla hispana Y el top 2 de dinero gastadito y que le ha metido de Pastuki Es el Panita Trevor Que no está nada mal la verdad Ojalá tenerlo todo maxeado Aún así como estamos viendo en la partida Es un jugador que no va muy agresivamente Tiene las llaves y no las utiliza Piensa bien la jugada Este sería el momento espectacular e inédito En el que vamos a ver como se la abre Pero no Y ahora os enseñaré el top 1 Vamos a ver un poquito más al Pana Trevor jugar Pues aunque lo tenga todo maxeado Está en top, en los primeros tops Por lo que está Que ahora después al final del vídeo Os enseñaré en que top está cada uno Y de verdad no, no tiene pérdida Ojalá sí Oye, estamos viendo que el Pana Trevor le sabe Controla Va con un hechizo de Rabia Destructor Mortal Y bueno, la verdad que tiene cero duda Además juega como yo Mirando hacia abajo con ningún tipo de piedad Anda que nos podríamos comprar una pancartita Hay una diferencia muy pequeña Entre Vital Shark y Trevor En tema de dinero Pero es que la diferencia que hay entre Trevor Y el top 1 No, no tiene sentido De verdad Es que lo del top 1 Cuando os diga el top 1 Vas a decir What the flip Me estás comentainer Samuel Y no te voy a engañar Es una auténtica locurita Pero oye Si se lo ha gastado Se lo ha gastado De momento estaba viendo Si el Pana Trevor lo pasaba mal Pero Trevor Aquí no tiene ningún problema Estamos viendo ahí A sus barbaritos ultra Al mago de hielo Que es por lo que Hizo este vídeo De hecho en concreto Y hay que decir Que a 15 segundos De la partida El Pana Trevor Estaba reventando El top Y oye Será por la inversión O será como juega Pero se lleva Este top 2 De una manera Palizante Destrozante Y aniquilante Así que vamos Con el top 1 Y estamos viendo Al mismísimo Sir Class Un creador de contenido De habla inglesa Que ha resaltado Porque no le ha Dolido la billetera Y que acaba de ganar El torneo de Samsung Galaxy Que hicieron con los creadores De habla inglesa Llevándose un premio De 50.000 Dolaracos Directamente A su cartera Si bien es cierto Que Era el que más ventaja tenía Es por la cantidad De dineraco Que le invirtió Así que se llevó Bueno el torneo Era de 50.000 dólares Él se llevó 15.000 Más unos premios Bien suculentos Como dicen todos los creadores Todo el dinero Que le ha invertido Le ha vuelto En un por 3 Así que a él Si que le ha venido Rentable hacerlo Y vamos a ver La cantidad de dinero Que se ha gastado Y porque ha superado Al Pana Trevor Si todos lo tienen Lo tienen todo duplicado Bueno pues lo vamos a ver Y veréis como juega En un momentito Y es que Si bien es cierto Que tienen todo Al ultra Este creador De contenido Ha decidido Que si había que maxearse Se maxeaba todo Al máximo Al extremo A lo tutiplin Y por supuesto Cuando sale un nuevo personaje Él es el primero En decir Cuanto hay que gastarse Que yo me lo gasto Como cuando salió La bandida Que empezó a darle Y se gastó Sus 60 80 100 dólares Que era lo que costaba Maxeársela Pero es que también Se ha maxeado Todos y cada uno De los cosméticos Del juego Tanto los que te venían Como los de La expansión Del mundo de hielo Y se lo ha comprado Todo Haciendo Haciendo que su gasto Ascendiera A más De 3000 Dólares Más de 3000 Dólares Haciendo un cálculo Muy muy rápido Además tengo la calculadora Aquí a mi lado Se ha gastado Fácil Entre 3050 Y 3100 Dólares Fácil y sencillo Sin contar Ofertas de tiendas especiales Sin contar las skins Que esos eran otros 50-60 Es decir Podemos contar Con que este jugador Se haya gastado Fácil Entre 3000 Y 3200 Dólares ¿Merece la pena? La verdad No sé qué decirte Pero sin duda Es apabullante Cómo ha decidido Maxearlo todo Al maximísimo Es decir Esto ya no es Pay to win Porque los accesorios No sirven para nada Pero él Ha decidido Demostrar Que es El jugador Económico Alfa Extremo Y que nadie Le va a ganar En este sentido Y gracias al torneo Que ha ganado Claramente Ahora pues Podrá seguir Gastándose Así que En este caso Es el creador Al que más Rentable Le ha salido La inversión Pero chicos No es un consejo La verdad Esto ha sido Una jugada Muy arriesgada Que también Se ha podido Posicionar muy bien Eso es totalmente cierto Y le ha permitido Estar Donde está Admítelo Dime si conocía Los 3 Porque yo creo Que no Y ahora vamos a ver En que puestos Están Y es que No te puedo enseñar Donde está Vital Shark Porque Vital Shark No está en Liga Squad Desde que salió La nueva temporada Ha dejado de jugar Así que Vital Shark Está en puesto F Pero si te puedo enseñar Al Panita Trevor Que está En el top 24 De habla Hispana A nivel 306 Total Y con más Más de 3082 Partidas Jugadas Racha del top 5 900 Eh Panatrebor Nada humilde Lo está Reventando Ahora ¿Cómo está Sirclath? Aquí Lo tenemos Está El 255 Del mundo Con 8012 Copas Un poquito Por encima Del Panatrebor Con 3129 Y un nivel Un poquito Superior Al Panatrebor Demostrando Pues que ha podido Subir más niveles Claramente ¿Para qué le servirá? Pues no tengo ni idea Me gustaría además Saber hasta qué nivel Ha llegado Si ha llegado a Diamante O a Platino Porque tiene que ser Una cosa Brutal Y hasta aquí Es la cantidad de dinero Que se han gastado Los tres creadores De contenido Dime Si crees que hay alguno Que se haya gastado más Dímelo Déjamelo en los comentarios Y lo vemos Sin ningún miedo Yo con esto me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye